Para mí es un placer recibir a... Él es un monstruo, un monstruo arriba de una tabla de teatro. Y me viene a decir ahorita que ya se va del teatro, que ya nomás va a producir el señor Jorge Ortiz de Pinedo. ¡Bravo! Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compadre? Pues mira, ya está yo platicando de esta panza es de productoria. Mientras eres actor, tienes que tratar de conservar una línea, obviamente. El personaje de Cago de Plácido López vale todo porque es comedia. En teatro difícilmente yo podría trabajar ahorita en una obra de teatro en esta altitud de la Ciudad de México usando oxígeno. Pero voy a seguir produciendo, dirigiendo, actuando en televisión, puedo hacer cine porque son escenas pequeñitas. Lo que no puedo hacer es quitarme el oxígeno y estar una hora sobre un escenario. Claro. Ahora, ¿tienes idea cuántas obras de teatro llevas? ¿Tienes idea? Hice como 100. Pero eso, ojo, 100 quiere decir que me fueron muchas muy mal. Porque hice varias obras de tres años, dos años, cinco años. ¿Como Bon Bon? Bueno, Bon Bon, cena de matrimonios, que no se entre el presidente. ¿Cuál fue la más exitosa? Batas blancas no ofenden, la verdad sospechosa, no sé. Cena de matrimonios. Salvador Varela decía, esta parte de mi casa me la construyó Ortiz de Pinedo. Que era tu socio, ¿no? Éramos socios. Es una anécdota bien padre porque de repente un día, no sé cómo, pero de repente le toca a los actores empezar a llevar gente a los teatros. Ajá. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que la gente iba allá y compraba, aquí estaba Trabajo Ortiz de Pinedo y me compraban boletos. Y yo era contratado. Ok. Por Salvador Varela. Claro. Era mi empresario. Y le dije, oye, Salvador, pues mira, la gente está viniendo a verme, tengo televisión, tengo cine. Yo quiero ser socio, ¿no? Ayúdame, ¿no? Dice, sí, cómo no, Juan, ¿qué porcentaje quieres? No sé, el 20%, ok. Ponemos otra obra y no va nadie a vernos. Entonces le digo, oye, págame mejor, mi amor. Y me vuelve a pagar y vuelve a dar un trancazo a la obra. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Nunca vas a saber qué obra va a ser la buena y cuál es la mala. Afortunadamente montamos Boing Boing, una obra fantástica, divertidísima y fue un trancazo. La hicimos en cuatro teatros distintos y de ahí hizo Salvador Varela a la izquierda de su castillo y yo hice mi cochera. Ah, ok. Entonces ahí empezó la carrera de productor. Y llegó un momento en que Salvador Varela teníamos cuatro obras producidas al mismo tiempo. Durante tantas obras, donde todo es al momento y en vivo, ¿cuál ha sido el momento más embarazoso, el momento más vergonzoso? ¿Qué ha tenido que enfrentar usted como otro? Muchos. Pero cuéntenos. El peor de todos estaba yo, tenía yo 20 años de edad, trabajando con Memorea en el Teatro Milán, el antiguo Teatro Milán, haciendo El Marido Perfecto. No se llamaba Diez El Marido Perfecto, nada más era El Marido Perfecto. Y yo tenía que ser un italiano, un joven italiano que pretendía a la hija del protagonista, que era Memo. Y dijo, ¿cómo me veo más o menos bien? Y me voy a una tienda, ya desapareció, puedo decir, la marca Milano. Ah, claro. Era famosísimo. Claro. Y veo un traje en el aparador, bien brillosito, entonces, uy, este se va a ver como italiano. Me lo compro y todo eso. Y era de una tela que parecía cartón. Bueno, de los nervios, el día del estreno, perdón, lo que voy a decir, se me olvidó subir el cierre, el cíper del pantalón. Sí, sí. Entonces, cada vez que yo hacía esto y me sentaba, el pantalón se abría. Y se abría. Y se abría el telón. Entonces, yo me sentaba y se abría. El telón. Y yo no me daba cuenta, había estado con el público, pero Memo, que estaba ahí sentado, sí. Entonces, me vi y me dice, joven, párese, por favor. Sí, 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 yo me paraba así. Dígame, ¿por qué me para este hombre? A ver, siéntese. No, 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 mejor párese. Y la gente muerta, y yo decía, Dios mío, ¿de qué se están riendo? Se me abría la bragueta, compadre. Hasta que, bueno, se empezó a morir él de risa. Durante cinco minutos se rió y yo no sabía de qué se estaba riendo. Hasta que me di cuenta, es lo más embarazoso desde entonces. Cada vez que voy a entrar en escena, mi mano hace así para ver que está el cíper donde debe de estar. Claro, oye. Te tocó, obviamente, carpa, hacer carpa. No. ¿Nunca te tocó a ti? No, 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 porque el teatro de revista era el teatro grande. Sí. El lírico, el folis, el iris. Y había algunas carpas en los barrios. Ok. Yo no nací tan allá, yo soy del 48. Estas carpas estaban en los 30s, en los 40s. Pero en clan, por ejemplo, sí. No, bueno, sí, en clan sí, porque trabajó la carpa tallita. Ajá. Una carpa de la familia Padilla. Ok. Echato Padilla, todos ellos, el choforito Padilla, ellos tenían una carpa, ellos sí trabajaban. Y también hacía carpa, había una carpa muy famosa, que era la de Luis Gebazurto. Ok. Él tenía la idea de hacer teatro en carpa y hacía buenas obras en carpa. Y ahí trabajaba en clan también. Oye, ¿y te ha tocado, por ejemplo, trabajar con tus amigos en escena? Sí, con todos. ¿Con todos? Bueno, me ha tocado competir en escena con mis amigos, porque cuando están cinco, cuatro cómicos, todos juntos, todo el mundo quiere rematar el final. Claro. Entonces, es muy divertido. ¿Con quién? Pues con Inclán, con Sayas, con Luis de Alba, con el Flaco Guzmán, con todos ellos, bueno, con Raúl Vale, con todos. Y de repente, oiga, ¿qué se siente cuando le toca competir, por ejemplo, o compartir distintas obras con gente que usted mismo lanzó al Estrellato Comediantes? O sea, usted es el mayor generador de risas en el país por tanta gente, por tanta gente que lanzó, formó y que proyectos que creó también o que ha creado y que va a crear seguramente. Pues mira, todos los programas de televisión que he hecho yo como productor, todas las obras de teatro que yo produzco, sí trato de llevar siempre gente joven, gente nueva, gente que le dé la oportunidad, porque a mí también me dieron la oportunidad alguna vez. Y lo menos que puedes hacer es cuando la vida te pone en la posición de que puedes tú hacerlo, pues producir y llamar gente nueva. Bueno, en Familia de Diez lanzamos a cuatro o cinco, revivimos a tres o cuatro. Ah, revivimos. Sí, mira, Eduardo Manzano estaba como olvidado, es un genio. Es uno de los grandes, los más grandes de la historia. Es un monstruo de la comicidad mexicana en la televisión, acuérdense de Zully con los programas que hacía con Alejandro Suárez, con Chabelo, con todos ellos, fantástica. Y entonces estaba ahí, bueno, y fue un agasajo. Y luego niñas, por ejemplo, ¿te acuerdas de Mariana Botas? Era una niña estrella. Sí, sí, sí. Y luego nosotros, Pedro y yo la llamamos ya como jovencita. Pedro, tu hijo. Mi hijo, yo, a los 17 empezó a ser una familia de 10 y acaba de cumplir, ella lo dice, por eso yo lo comento, 34, lleva la mitad de su vida haciendo una familia de 10. Y Daniela Luján, ¿te acuerdas del mundo de Daniela y todo eso? Y después se retiró ahí. Y había como desaparecido y de repente raja, le vuelve otra vez a ser Daniela Luján, ahí está ahora cantando otra vez. Y les encasado. Y jóvenes como Margalef, que para mí es un genio, ese muchacho es buenísimo, Moisés Iván Mora, extraordinario, buenísimo también. Y Andrea Torre, que era niña, actriz, empezó a hacer novelas, la cambiamos para acá, a hacer comedia y ya hasta soy abuelo de todo. Ya es tu nuera. Ya es mi nuera. Oye, pero aparte, te estás brincando, Ortiz de Pinedo, humor en los comediantes, que no sé cuántos años lo hiciste. O sea, 20 años y buscando, encontrando gente con talento para comedia. Sí, hay mucho comediante, hay mucha gente con talento en este país. Lo que nos hace falta son pantallas. Esperaría de todo corazón que aquí, en imagen, de repente tengamos la suerte de tener espacios para los comediantes. Yo espero que... ¿Y ese pipí qué onda? Que se me está acabando la pila. Ay, qué... Es un condensador de aire, ¿verdad? Este es un concentrador. ¿Cómo estás de salud, Ortiz de Pinedo? Bien, pues estoy bien con mi oxígeno este, estoy bien. Cuando no tengo oxígeno, sí me cuesta trabajo. Entonces, en la Ciudad de México no puedo hacer teatro. Pero sí puedo hacer televisión, sí puedo hacer cine. No me llaman para cine, pero yo lo voy a hacer. Ok. Es más, voy a hacer de un cine un teatro próximamente. ¿Cuál? He estado platicando con el licenciado Juárez, el dueño de escenaria, y vamos a ver si hace... Ahí hay unos cines, ¿te acuerdas? Sí, con el buen Gustavo Juárez. Con don Gustavo. A ver si hacemos ahí algunos teatritos donde estaban los cines. Está padrísimo. Tenía padrísimo. Y aparte es una plaza de puro entretenimiento esa. Pues tienes restaurante, tienes casino, tienes gimnasio, tienes cafeterías, tienes karaoke, tienes antro. Y usted siempre tiene ideas. Está padre ahí. Y mientras estoy haciendo, no te vayas sin decir adiós. Esta obra que se dio mi hijo con Juan Ferrara, que está fantástico. Y es muy emocionante. Ahora estamos en el Teatro Royal Pedregal, el que abría aquí en Periférico. Ok. Y es padre ver cómo la gente recibe a Juan. Cuando Juan entra a escena, se le viene una ovación fantástica de reconocimiento a sus 60 años de labor, de ser una estrella, de ser una gran figura. Pero lo más emocionante es cuando acaba la obra, que la gente le da otra ovación de pie para felicitarlo por lo que acaba de hacer en escena. Entonces, estamos muy contentos con la temporada. Vamos a hacer seis semanas más ahí en el Teatro Royal Pedregal. ¿Qué día? Viernes, sábados y domingos. Hoy estrenamos a las 8.30, los sábados a las 6 y 8.30, los domingos a las 5 y 7.30. Están abiertas las 30 funciones. La gente ya está comprando para diciembre. Eso es fantástico. Estamos muy contentos. Y bueno, la invitación es para la gente que le gusta el teatro. Y esta es una obra muy especial porque aparentemente es una comedia. Es una comedia que se va transformando a un drama y termina en una tragedia. Entonces, hay todos los sentimientos. Te ríe, lloras, te emociona. No me muele. Y a la gente que la ve, le hemos pedido y han sido muy amables y muy fieles. 50 funciones, todas las localidades agotadas. Y hemos pedido a la gente, no cuente en el final y nadie ha contado el final. Es fantástico. La voy a ir a ver, Regone. Cuando quieras y no cuente en el final. No, oye. Y saludos al gran Juan Ferrara. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Y vayan, de verdad. Claro. Fue tu cuñado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fuimos amigos primero, por eso nos seguimos hablando. Jorge Ortiz de Pinedo, gracias. 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!